Han salido a la luz reveladoras conversaciones. La primera, el exdiputado Pablo Covián recibe 15.000 euros a través de una empresa familiar a cambio de proyectos encargados a la consultora Proitec. La segunda, el vicepresidente de la empresa de transportes Azcar, José Antonio Orozco, íntimo amigo del exministro José Blanco, habría actuado de mediador con Dorribo para que financiara la campaña de las municipales del PSOE en Lugo. El político, según Dorribo, también se habría reunido con él en esta gasolinera previo pago a su primo, Manuel Brán, de 200.000 euros. A cambio, el exministro debía mediar en concesiones públicas a la farmacéutica Nupel. Esta mañana, Orozco prestaba declaración ante la instructora del caso, Estela San José. Quienes defienden la inocencia de José Blanco son sus compañeros de partido. Eu que sí quero é que remate definitivamente que se poda pechar o máis rápido posible e que, lógicamente, eu tamén son unha defensora de que o meu compañero vai a salir absolutamente libre de todo tipo de acusacións que tivo hasta ahora. El exministro de Fomento y el que fuera parlamentario del PP Gallego no son los únicos políticos señalados por Dorribo. El nacionalista Fernando Blanco, en sú etapa al frente de la Consellería de Industria y ahora también Salustiano Mato, exdirector xeral de Innovación, aparecen en el sumario por haber concedido ayudas al empresario. Mientras, en el Tribunal Supremo continúan las declaraciones. Hoy ha sido el turno de José Antonio Espiñeira, socio del primo de Blanco, y de Javier Rodríguez, directivo de Proitec, que habría puesto en contacto precisamente al familiar del ministro con Jorge Dorribo.